¿Qué pasa mi gente? Ya tú sabes, Black Panther 7 Aquí andamos siempre trabajando en el área de Beverly Hills, siempre Pues en esta área donde andamos todos los días Esta casa también dentro de poco se va para el suelo Vamos a hacer otra nueva Esto también Así es la cosa, ahorita son como las 3 creo, casi termina el día Dice el maestro que le va a cambiar aquí Como con el suelo, con el suelo cambia ¿Puedo ver esto? 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 ¿Puedo ver esto aquí? ¿A la foto de los papeles? ¿Puedo ver eso? No, no. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver esto aquí? Voy a взять el señor Philipp. ¿Ali? ¿Esta está bien? ¿Puedo ponerlo en? Sí, ponlo en la parte. Voy a asegurarme bien, si no va a cambiar mucho. A la hora que se cierre. A la hora que se cierre. A la hora que se cierre. Siete. Siete y medio. A la parte que llegue. Puedo ponerla en la parte. Baja, ya no. No, ahora voy a dejar. No, ya no hay solo. En este lado acaba de hacerla en una parte, y ahora está. Veamos que. No, ya terminó. Ya no no es que sea. Podemos obtener la parte. Gracias, gracias. ¿Ya es tu buen día? ¿Ya? ¿Cora? ¿Las tres y medio? ¿Las tres y medio? ¡Tres y medio! ¡Está desmadrado ahí! Ya está... ¡Así, soy loco! ¡Ya se nos pegó a Ricardo! ¿Qué fue? ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Está muy en vivo! Por ahí tenemos a Don Javier Desde México, el Distrito Federal ¿De qué parte? De Veracruz No, pero no que los de México No son tan penosos No, 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 sí Yo salí el sábado Yo salí de San Juan de Sayola Miren que penoso me salió mi amigo Kiber Ya tú sabes, Black Panther 7 Con Don Javier No, Don Javier también me colabora ahí Con las ayudas para el Salvador Salud A los que nos miran por ahí Salud Ya me va a regañar Hola, hola Gracias Javier Hola, ¿qué tal? What are you wearing from the mall? To pad in the back. Esa la hicimos hace como unos 8 años 3 o 9 años Bonita, me gusta el detalle de esa casa Bueno, de todas Pues así es amigo Es un gusto compartirles un video del día con día Para que vean lo que hacemos por allá En nuestro país o en otros países Para que vean como es la cosa aquí Pequeño juguete que está ahí va Vamos para Ya me agarró la tarde No quiero ver otro trabajo por ahí Así le toca al Black Panther 7 todos los días Eso no es nada Voy llegando de comprar material Voy a supervisar otros trabajos Y aún no termino mi día Tengo que preparar material para mañana también Lo bueno que Están cerca los trabajos Pues sí Lo seguía diciendo Esa es la rutina Diaria Bueno En este caso mi rutina Ando está sudando Me acuerdo cuando ya en mi país Era Un fin de semana me la tiraba agarroviando Pues sí Yo To II Bye Oh No 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 No